Hola mis chicos, bienvenidos a mi casa Bueno pues vamos a empezar por el final, por el final de este tour, por el dormitorio ¿Por qué? Porque lo que más me gusta es el salón y la cocina y lo quiero dejar para el final Así que bueno os voy a explicar un poquito la idea del dormitorio, los colores y los materiales Para que veáis el proceso mental que fue decorarlo Como veis ya la habitación de por sí está en blanco, marrón, que tiene un montón de madera por todas partes que me encanta Y gris, como veis esta pared del fondo, está pintada en gris Y entonces hemos ido eligiendo los muebles en función de esa gama cromática Y hasta la ropa de cama, que como veis también está toda en blanco, gris y beige Pusimos las mesillas de madera, aunque decir que esta la veo demasiado oscura, ya la teníamos en la otra casa Y creo que la voy a cambiar, pero bueno al momento esta sí La otra me encanta, como queda con el cabecero de madera decapada y con la lámpara así como industrial Y otra de las curiosidades de mi casa es esto de aquí, que es el baño integrado dentro del dormitorio Que a todo el mundo que viene le sorprende, y yo fui la primera sorprendida cuando vine a ver el piso Y al principio como que parece un poco raro, o que puede, no sé, haber problemas de humedad en la habitación Bueno, que a empezar en Madrid no tenemos problemas de humedad, más bien lo contrario Además está un poco sensucionado porque el suelo está preparado Es un suelo de goma, que como veis no se distingue perfectamente la madera Además creo que queda súper chula la combinación Además tiene una ventanita, que se ven todos los tejados de Madrid y es muy guay Y aquí tenemos el doble lavabo con el espejo tocador, algo estrella de Hollywood, que es muy top Y bueno, que además es muy práctico porque es armadito y puedes meter aquí de todo Y ahora os quiero enseñar otro rinconcito, que es el rincón tropical dentro de la habitación Y como veis he puesto un tronco de Brasil y una silla que combina madera y raza, que es tendencia total Y por aquí ya lo último, pues bueno, tengo el cesto de ropa sucia, que esto ya lo conoceréis del otro house tour Porque ya lo tenía, y la verdad es que me parece súper mono dentro que es un cesto de ropa sucia Con este mueblecito auxiliar, que todavía no está terminado del todo de decorar, solo tengo una parte de arriba Y lo primero que diréis, Treni eres muy narcisista porque tienes un cuadro con tu cara gigante Bueno pues sabéis que os hablo alguna vez de una marca que me encanta, que es para cosas chulas, para imprimir cosas chulas En todos los formatos, me mandaron esto de regalo el otro día Y obviamente me da pena, no sé, tirarlo o algo, pero me parece súper egocéntrico Aunque la foto sea preciosa, o sea, si no fuera yo, me encantaría Pero claro, levantarme todas las maniadas y ser mi cara lo primero que veo Así que de hecho he pensado que si alguno os gusta, yo os lo mando con todo mi amor Y os lo firmo por detrás y os hago una dedicatoria, me lo dejáis en los comentarios Y yo con todo mi cariño os lo regalo para que decoréis vuestra casa Y bueno, aparte del cuadro, esto me es súper alucina Que es una bola de cristal que compré en Habitat De hecho os enseñé en stories, todas las compritas de la deco que hice en Habitat Y me inventé un pequeño terrario con tres pequeños cactus, unas piedrecitas y la tierra, claro Y luego este rinconcito he intentado darle un poco de color con el jarrón coral Pero ¿sabéis qué? Es que tampoco me quiero enrollar mucho con la deco Porque además es de lo que más me gusta, es diría, cómo ha distribuido, los elementos, las alturas Y como soy un poco friki, este vídeo podría durar tres horas Así que si queréis, y solo si queréis, si os apetece mucho, mucho, mucho Os hago una segunda parte especial deco Con todo tipo de tips, de trucos, de consejos para la decoración de muebles y de espacios en casa Así que si llegamos a 7000 likes, que sé que podemos, que 7000 no son nada Que hemos tenido en algunos vídeos esos likes Si llegamos a 7000 likes, os prometo un vídeo completo con todos los detalles de la deco Do it yourself Marcas, trucos, consejos y de todo Y bueno, para terminar, veis que toda una pared es armario empotrado Que es gigante y maravilloso Y por aquí tenemos un pequeño aseo Separado del resto del baño, para que no estés dentro del dormitorio Que tiene una pared de imán y un suelo hidráulico chulísimos Y seguimos por esta puerta Y nos encontramos Que veis que es como una pequeña habitación contigua Con mi vestidor La verdad es que como es una habitación muy regular en su momento Me costó mucho con los planos y todo Y de dar el vestidor Intenté adaptar además todo lo que tenía en la otra casa Para intentar no tener que comprar todo nuevo Y aprovechar al máximo cada rincón Y bueno, si queréis, también si llegamos a los 7000 likes Pues hago un vídeo solo del vestidor De como lo he organizado Y bueno, como lo distribuí en su momento Para aprovechar al máximo cada rinconcito Y ahora si me acompañáis Os voy a enseñar el baño de invitados Por si algún día lo necesitáis Que me encanta también por la bañera así antigua de patas El suelo hidráulico que además es original De la casa, de hace un montón de tiempo El azulejo en blanquito Y luego pues bueno, tiene un avión en mono Y un espejo Y ahora sí que sí Llegamos a mi parte favorita de la casa Un pequeño armario en el pasillo No digo mucho interés Esa no es mi parte favorita de la casa Mi parte favorita de la casa Es esta Es una estancia súper, súper amplia Con los techos muy altos Y aquí tenemos una cocina americana Como veis con una barra Y con cocina de gas Que yo soy muy cocinillas Y me parece muy pro Tener una cocina de gas Luego como veis allí tiene el grifo La nevera Que además la gente que viene me deja Nocitas aquí Y me encanta Y bueno Electrodomésticos Cajones Van expreso Que me da la vida Cada mañana Es mi item favorito Bueno por aquí No tiene mucho interés Y no es nada cool Por ahí una expensa Donde tengo pues Todas las cosas de comer De limpieza La lavadora Y ahora os voy a enseñar El comedor Aunque si os digo la verdad Como tenemos la barra Está en la cocina Casi nunca lo utilizamos Solo cuando viene Gente al cenar Estas sillas son nuevas Que si habéis visto Los otros house tours Veréis que antes tenía El comedor de otra manera La mesa la lijamos Y barbizamos nosotros mismos Y luego aproveché Las sillas industriales que tenían Y las he combinado Con estas que compré En hábitat Que son como de Piel blancas Y madera Y ahora Os voy a enseñar Pues la zona de mi casa Donde más tiempo paso Que es la zona de estar Que es este trocito De aquí Del salón Que como veis Estoy preparada Para recibir A un montón de gente Y os he dicho muchas veces Que me encanta ser afición Y que venga todo el mundo A verme Y quitarme a casa Llena de gente Entonces necesito Muchas sillas Y muchos sillones He hecho muchas veces Cojo los cojiles Los pongo por alfombra Que mi vez la alfombra No me va tan bien Es un killing Que sabéis que se lleva Un montón ahora El sofá Que es nuevo Retiro estrenado Es de hábitat también Y como veis He combinado el gris Con algunos cojines Que van guay Con alfombra Esta silla Esta silla Que es una pasada De cuero Y le da un toque Muy cool Al salón Y esta mecedora De plástico Como con un rollo Más moderno Y el cojín tropical La tele Con el mueble industrial El cartelito de éxito Este En realidad Lo tengo pendiente De colgar En la pared de ladrillo Pero la verdad Es que lo apoyen al suelo En plan Ahora me da pereza Coge el taladro Y no creáis Que me disgusta Igual se queda ahí Bueno El monopatí Que anda por toda la casa Como siempre Y esta puerta Que todo el mundo Que viene a casa Me dice ¿Por qué? Tienes una puerta Apoyada en la pared Pues no lo sé Pero el caso Es que fui A un sitio De muebles Así antiguos Y tal Y la lijé Y la pinté Porque me molaba Con el platanero Y por aquí Llegamos A una habitación Que no os voy a enseñar Porque como tengo Un montón de muebles Nuevos Pues aquí tengo Todos los antiguos Que estoy vendiendo En Gualapo Y de hecho En el siguiente vídeo Pensé que si llegamos A 7000 likes Voy a hacer Os lo enseño Pero cuando se pueda pasar Porque ahora mismo No se puede ni pasar Lo tengo detrás cero Normalmente Tiene un sofá cama Y es el cuarto de invitados Y bueno Aquí tengo Toda la estantería Libros De moda Hay cosas de recuerdo Hay un montón de libros De arquitectura Ay mi hermano Javichu ¿Os acordáis de mi hermano Javichu? Mira Javichu Estás aquí conmigo Ahora mismo está viviendo en Tokio Pero en realidad Siempre está conmigo Y bueno Esto os lo explicaré En el vídeo de Letko Porque si no Como veis Hay un montón de cosas Y aquí Como el salón es tan grande Que me sobraba Digo Es que ¿Qué hago entre el sofá Y los escritorios? Tengo aquí como Cuatro metros O tres Libres Y entonces Me inventé como este Ringoncito De lectura Con una mesita auxiliar Estos dos sillones Que son la bomba Que es que son Tipo retro Este en piel Y tela Veréis Me parece Espectacular Me alucina Y luego Este cuadro Que me va a hacer Más ilusión Porque es un regalo De mi amiga Josume Que es una artista Como la copa De un pino Y vino a exponer Sus obras a Madrid Del otro día Se quedó conmigo en casa Y me trajo Este pedazo de cuadro Que encima Que casualidad Mirad como me queda Con el sofá Porque ella no había venido Todavía a la casa nueva Y resulta que casualidades De la vida Me combina Perfecto Con el ringón De lectura Y luego aquí Para adornar un poco La espalda del sofá Porque claro Tienes una casa Tipo lo Las traseras de los muebles Pueden quedar un poco raras Entonces cambié El banquito este Y los cactus De una pared Que lo tenía Detrás del sofá Y la verdad es que Me encanta Como quedaba Y para terminar He dejado para mí Sí que sí Lo más especial De mi casa Que son Los techos Son una maravilla De hecho en el otro vídeo Muchas veces me preguntaste Si me ha ido a vivir un pueblo Nada más lejos Vivo en el centro de Madrid En el puro centro de Madrid Y este techo Lleno de piegas de madera Con el quejado en pico El punto más alto De hecho son 7 metros Es una maravilla La verdad es que Me voy a dar un de veces Y me tiro en el sofá O en el suelo Solo para mirar al techo Y escuchar música Porque me relaja un montón Pero cuando llueve Es maravilloso Porque esto es como una cabaña En la montaña Pero en el centro de Madrid Así que bueno Ahora sí que sí Mis chicos Esto es todo Esto es toda mi casa Como veis todavía me faltan Algunos detallitos Gracias por pulir Recordad Dadme muchos likes Si queréis El vídeo de deco Y del vestidor Y suscribíos al canal Suscribíos Suscribíos Para ver el próximo vídeo Os deseo una semana Muy feliz Desde mi hogar Y suscribíos al canal Y suscribíos al canal